El mejor juego del mundo mundial, ¿qué es? ¡Sin Palabras! Uno a uno, duelo de miércoles, vas a pasar a tierra, papá. ¿Qué está acá? ¿De ese lado? Ahí está, la grandota. ¡Ahora! ¡Dale, dale! ¡Pierna, pelo, tijera! ¡Bien! Ahí está, Inicia, el equipo favorito. Vengo por el lado, no creo que me estoy yendo. Vengo por el lado, que está desde este lado. ¡Luzelena González! ¡Venga, Luzelita! ¡Uy, robo! ¡Venga, Luzelita! ¡Ay, como que... ¡Ay, el robo! ¡Se rompió el tímpano! ¡No te tienes calor! ¡No, aguanta, ya me lo hago! ¡Calabajito! ¡Sí, me lo voy a quitar! ¡Ok! ¡Todo calabazón! Ahí lo tiene. Cero a cero, comienza una nueva ilusión, diría Pato Borghetti, titular de esta sección. ¡Pero anda de vacations! Muy bien, 20 segundos. Oporteo de robo para el equipo del pueblo, ahora. Tres, no sabes, la primera. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Quién? 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 ¿Quién te? ¿Quién te? ¿Quién te amará? ¿Quién te quiere? ¿Quién te amará? ¡Juntos! ¿Quién te cantará un clásico? Un clásico de la música. ¡Muy bien! Y ahora viene el equipo del Pueblo, viene la señora Jimena Longoria. Tenga, Serge. Creo que andas tirando eso. No, no es mía, no es mía. Ahora sí, mira, Flor, sin pensar. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Buena ojo! ¡Gasti! ¡Nunca, Serge! ¡Nunca, Serge! ¿Ves lo que dijiste? No hay que pensar, hay que relajar. No lo pensé, hay que relajarnos. Muy bien. Sí. Muy bien. Es que uno se emociona y se nos envía el partido. Ella está feliz con el dos. Pase lo que pase. Ahí está. Mira, sacaste un dos y es un dos. Uno cerrado era el favorito, pero es oportunidad de punto doble para el equipo del Pueblo. ¡Actúa Jimena Longoria! ¡Ahora! ¡No, no sabes! La primera. Rojo, blanco, negro, negro, blanco, verde, 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 azul, 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 azul y no, azul y no, azul y no, azul y no. Azul y no, 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 azul y no. Azul y no, azul y no, azul y no, azul y no, negro. ¡Red race! ¡Azul y no, azul y no, roku! Alguien es azul. Más claro. Ahora. Azul y no más claro. Azul y no tan rosa. ¡Ah, rosa! A estas dos. Tres un papel. No, no, ¿te dance todos? ¡Muy bien! Vamos, vamos, vamos. Esquivamos una balita. Con este tiro de bolitos, invertido. Vamos, Rich. Dos, dos, ahí, dos. Dos, seis. Amarillo. Nos gusta lo difícil. Oye, amigo, oye, amigo, amigo. Vamos, ¿eh? Estaba tan fácil, ¿eh? Entre así. No quiero saber lo que hay ahí. Muy bien. Que sea la fácil. Lo hiciste perfecto. Ahí está. ¿Cuántas más? Bien. Ball radioactivo para el equipo favorito. No pasa nada, vamos. Nunca me había sido dos. Ricardo Cazares, 20 segundos. Ahora. No sabes, película puede ser dos. Primera, en la... La casa. La cabaña. La cabaña. La ventana. La despedida. Esa es la papa. La propuesta. La propuesta. La musla. La julieta. La reina. La elegida. La estofida. La rapunzel. La valentina. No sé. La donceña. Tiempo. La doncella. Punto. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Gran robo del equipo El Pueblo Muy bien hecho La verdad, ha sido muy bien ¿Quién viene ahora de ustedes? ¿Quién lo hizo? Ah, sí viene Mauva, se lata porque robaron Vamos, el intercambio El intercambio Ah, qué bonito que nos ha ido Oigan, próximamente nos vamos de gira Así que aproveche, hacemos una pausa en la Ciudad de México Y después regresamos después de la gira Así que aproveche viernes, sábados y domingos El intercambio teatro Jorge Negrete Robo, mamá Ah, es cierto, Robo Doncella Soy la doncella Aprovecho esta pausa Para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Arroba, Sergio C. Pulver, la Carta de Papá Una gran entrevista con el hijo de Cepillino Si usted quiere llorar, véala Voy a soportar el robo, 20 segundos ahora Cuatro, nueve La primera La 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 tercera Del La cuarta Diablo Del diablo La esposa La sonrisa del diablo La patada del diablo, la voz La patada del diablo La patada del diablo La punta del diablo Muy bien, próximo 11 de octubre Estreno De reinas de corazones No se lo pueden perder ahí en el foro de Total Play A cantar A cantar, se ha dicho Gracias, quiero cantar porque me hizo cantante profesional Ahí está Ay, no, 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 no Ay, todo mal ¿Pero Mariano pidió repetición? No, pero no está enterrado Ah, pero sí pediste, ¿no? ¿Porque lo había enterrado o qué? Dependiendo de qué tal era Exacto ¿Qué afecta? Quique De mayagoytia 20 segundos Ahora Cuatro, no sabes, primera Entre Entre perros Y Entre perro y gatos Entre perro y Entre perro y lobos Entre perro y lobo ¡Punto! ¡Malo, pues! Viene la mi querida Flor Rubio ¡Bien! ¿Tú no tienes ningún anuncio, mi Flor? Ninguno, ninguno Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Vamos! 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 ¡Puedes partir en la fase! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, no, no ¡Muy bien! A ver, me va... ¿Cómo es? ¿De principiante? ¿De principiante? ¿De principiante? Creo que no va a haber problema Sí ¡Sí, sí! ¡Dos, dos! ¡Fieneslo Rubio! ¡Veinte segundos! ¡Ahora! ¡Película! ¡Película! ¡Nueve! ¡Nueve coronas! ¡Punto! La roquera tú te lo buscaste Por la cargifacción Y encendiste mi hoguera Y no tienes dolor No tienes pena más La roquera tú te lo buscaste ¡Vamos! de Quique Mayagoy, te amo, mi Quique ¡Vamos, vamos! Vamos, ¿cómo? ¡Generoso! ¡Ay, cómo? Yo me quedé pensando en ti, la verdad, dije. Primero iba a decir 8. 10. Bueno, turno redactivo para Kike Mayagoytia. ¡Uf! Ya lo tienen. Uno a uno va a la semana. Tres a dos ganando el pueblo. Pero oportunidad para Quique de reivindicarse completamente. Relativo. 20 segundos ahora. Cuatro películas. La primera, él. La tercera. Del. La cuarta. Del dragón. La espada del dragón. La gloria del dragón. La victoria del dragón. No me ha ruido. La gloria del dragón. El coraje del dragón. La victoria. La transformación del dragón. El piso del dragón. La gloria del dragón. El poder del dragón. El furor del dragón. El furor. El furor del dragón. No hay punto para nadie. Y viene el equipo del pueblo. Y el equipo del pueblo. El capi Pérez. El furor. El furor. El furor. El furor. Y el capi Pérez. Esos son dos. Seguro. Cuatro. Dos, dos. Mejor todavía. Puedes partir. Están teniendo suerte. Tú te lo canes. Están haciendo muy bien. Tres a dos ganando el pueblo. Mucho furor. Capi Pérez actúa. Ya le echó otro clayo para no errar. Lo tenemos en pantalla. Veinte segundos, Capi. Ahora. Cuatro, la primera. Hijo. Bebé. Hijos de la calle. Hijos de la sal. ¡Punto! ¡Sacudeando la falda! ¡Ay, Dios! ¡Punto doble! ¡Gracias, Dios! ¡Sáñate, mamita! ¡Ay, Dios! No es su vértice, no es su vértice. Sigamos, sigamos. Ahí está. 4-2 ganando el pueblo. Punto doble. Oporté punto doble para el equipo favorito. Actúa Tabata Jalil. 20 segundos. Ahora. ¿Qué sonarías la primera? En comida, en restaurante, en menú, en cómo. Vivir. ¿Vida? Viviendo. Viviendo, muriendo, muriendo. Morir. La segunda. En partir, en buscar. En partes iguales. En part de Vivas. En partes. Encarne viva. Junto. Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito. Muéve lo que mueve, lo que muévelo. Muéve, nena, ese botecito. Bien hecho. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Hiciste bien la carne, Jalilita. Qué más. ¡De nada, pueblo! ¡De nada, pueblo! Muy bien, gracias. Mariano, salto mal. Listo, papi. No pasa nada. Tres, tres, tres. Tres. Punto doble. No sé si les acompañé el punto doble. Cuidado, soy el juez. Buena suerte ganando. Oye, sí debería haber el pueblo, ¿no? Hombre, se puso... Hay un cierto silencio... ...de tensión. Seis a dos. Actúa, Mariano Sandoval. Vente, ya. Ahora. Cinco, la primera, por... Todos poquitos. Por un... Por un puño de tierra. Por un puño... Por un puñado... Por un puñado de... ¡Juntos! Todo el mundo chiflando. Y Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó. Nada, nada, con toda mi corazón. 8 a 2, territorio de milagro moderno. Tengo mucha fe. 3, 3, 6. Vamos a quitar el 3, 3, 6. ¿Les parece? ¡Ese sí me parece! Pues lo podían haber cambiado. Casi, mi Cris, casi. Nos emocionamos, hombre. Hice lo más difícil. Es último turno por equipo. Sí, se puede robar. Vamos, bebé gigante. La oportunidad para sumar dos puntos en el equipo favorito y acercarse. Está difícil, pero hemos visto monteretas complicadas. 20 segundos ahora. 5, primera. Miedo, susto, espanto. Brinco. ¿Qué? ¿Él? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? Dios mío, ya no sabe. ¿Él? ¿Al? 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 ¿Y qué? Duerme. Susto al que sueña. No es el que sueñador. ¿Desperta el que sueña? Voy a darles una. Gástate eso. Con. Primero se confundió. Con. Despierta con el que sueña. Cuidado con lo que sueñas. ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, pero está bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que sueñas! Ahí está. Cuidado, eso es lo que pasa. Pero, cuidado al que sueñas. Bueno, cierra Capi Pérez, último turno global. Un 3-3-3-3-3. ¡Habría juego! ¡Es el último! ¡Tres, tres, tres! Si no sale tres, se acaba. Si no sale tres, se acaba. ¡Ey! 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 Si yo les dijera el rostro que tienen tanto Jimena como Flor cuando están bailando así, no saben de lo que se pierden, es lo mejor, pero bueno, ya después gana el equipo del pueblo! ¡Ey! ¡Ey!